Como no voy a salir a la calle, el papelito del animalito está aquí, aquí está mi macetero grande con plantas verdes, yo voy a hacer un hueco aquí, lo hago para que, quiero que todos y todas entiendan como se hace un trabajo, y lo vamos a meter aquí. Este es el enterramiento de esta limpieza que va en planta verde o en parque o en jardín, esto ya no lo tocas, ahí nomás lo dejarás, se deja ahí y se queda ahí. Más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono, mi nombre es Luis y se puede limpiar hasta animales a la distancia.